...en la primera de esta tarde 51 para 800 metros con la yegua la de Mayagua firme en la delantera Lady Ken pasó al segundo en el tercero Lady la 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 porque la yegua la de Mayagua está firme en el primer puesto 150 metros para el final y sin duda ya es la ganadora la indicada de Fernando Balsa Corona iniciamos la jornada del mes de diciembre con victoria para la de Mayagua número 5 segunda Lady Ken tercera Lady la 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 cuarta la tordilla vaya y venga quinta se mantuvo Nanina penúltima Long Life y una emoción crece para toda Venezuela con torsiones arreos y latigazos Balvinorte se desprende del lote en el segundo viene Bosque Lluvioso en el tercer puesto viene avanzando por la parte interior y peligroso el caballo Mano Chofer pero está dominando Balvinorte en setenta y cinco tres Venezuela esta película se acabó Balvinorte despejando la duda y no hubo comiquita hoy ya lo pongo Balvinorte ganó Balvinorte en el segundo Bizarro tercero llega Dielegan en Raya el cuarto es para Balvinorte por ocho per sexto recta de la adrenalina con torsiones arreos y latigazos en la recta de Agrotour se ve para toda Venezuela dominando la situación Toscano en setenta y seis o ochocientos se crecuipon a la carga por la parte interior de la pista pero es el caballo Toscano el que está resolviendo a su favor el pupilo del doctor Carmelo Lucio está galopando esta película se acabó Venezuela les está ganando el caballo Toscano ganó Toscano el del Carpino en el segundo se crecuipon en el tercero Malder Sur en el cuarto llega el Haddad en el quinto luego en pasada final Cambalache último al Amir seleccioné arreos y latigazo en cuarenta y nueve los ochocientos Madan Calalú dominando la carrera Fiumer tango a la carga y Nur peligroso por la parte interior de la pista está dominando la situación Madan Calalú Madan Calalú adelante Nur en el segundo domina Madan Calalú Madan Calalú Madan Calalú esta película se acabó Venezuela les está ganando Madan Calalú ganó Madan Calalú Nur en el segundo voy a ver en el tercero Zoclay cuarto Fiumer tango quinta Cristal de Hielo sexta última se mete por dentro en la recta final de la primera válida para el cinco y seis Mr. M viene pasando a dominar en cincuenta dos trata de volver el caballo Cantorrecio y viene mejorando Lorley Sky en los metros finales Mr. M Cantorrecio están ahora peleando la punta Cantorrecio por dentro Mr. M por fuera cien metros para el final Cantorrecio domina la carrera Mr. M en el segundo al frente Cantorrecio en la primera del cinco y seis ganó Cantorrecio segundo Mr. M tercero Don Carmelo cuarto Lorley Sky quinto Januco en seguida go topo con el caballo Ram Yurus en el ante penúltimo penúltimo señor 25 y 49 los parciales para 400 800 metros al frente la yegua Mistos Cana Naomi Model conserva el segundo viene Jicar avanzando con muchas fuerzas en los metros finales la yegua Mistos Cana en la delantera Mistos Cana amenaza con ganar de punta a punta viene Naomi Model avanzando para el segundo pero la copa propietario de Rancho Alegre en homenaje al mejor narrador hípico de América la gana Mistos Cana ganó el siete Mistos Cana segundo lugar para Naomi Model tercera Jicar en el cuarto lugar la yegua todo por mí detrás Lady Ram penúltima magia real entran en la recta final King Smith ahora viene a pelear con Chiquilín por el primer lugar está dominando la carrera King Smith Chiquilín en el segundo en el tercero Bonita Niña mejora el paso para el cuarto lugar con la yegua Tropicana que viene a la sorpresa por el centro de la cancha está dominando la carrera del caballo King Smith a la carga Tropicana y por fuera Chiquilín King Smith en la delantera Tropicana a la carga por dentro Tropicana así se llamaba la yegua del doctor de Can ganó Tropicana sorpresa mínimo 82 bolívares segundo King Smith tercero Chiquilín cuarto de Geryuli quinta Bonita Niña ataca el quilongo para el tercero adelante Jolen Yesus el de Abigail Sandoval ataca por dentro Jorjito A para el segundo lugar Jolen Yesus en la delantera Jorjito A viene duro por dentro Jorjito A contra Jolen Yesus Jorjito A emparejando se defiende Jolen Yesus ganó Jolen Yesus primero victoria en Rancho Alegre para Abigail Sandoval el chino segundo lugar para el caballo Jorjito A tercero el quilongo 10-1 para la milla se mantiene Rorin Discovery en la delantera ataca por dentro todo un señor en los metros decisivos todo un señor contra Rorin Discovery la yegua mantiene la punta sigue insistiendo todo un señor pegado a la baranda al frente Rorin Discovery demostrando que sin discusión estamos ante una yegua extraordinaria todo un señor no alcanzará y les ganó Rorin Discovery el clásico segundo lugar para todo un señor Niño Dios por el centro la cubanita y Abacún ataca por fuera la Lampareña en la delantera la Lampareña no mira la última del 5 y 6 así concluye la jornada del primer día de diciembre ganó el ejemplar la Lampareña Niño Dios segundo la cubanita tercera cuarto Abacún penúltimo el de Goyo y Abacún penúltimo el de Goyo